Las cifras de estas personas siguen en aumento y preocupan además a las autoridades. Las dos fechas que se aproximan, Navidad y fin de año. Ya son 340 las personas lesionadas con pólvora. Antioquia lidera esta lista con 39 casos, seguido del departamento del Valle del Cauca, que tiene 32, y Bogotá con 31. El 89.7% de estos casos fue atendido por quemaduras. El 62.1% fue atendido por laceración. El 2.6% tiene daños auditivos. Quemados en el país en total, entonces, 340 personas quemadas. Vamos a ir entonces rápidamente al departamento de Antioquia, porque nos duele lo que pasa con nuestros niños. En las últimas horas, dos menores se resultaron lesionados con pólvora ahí en Medellín. Juan, es increíble, pero uno de estos niños con 13 años se quemó y además estaba bajo efectos del licor. ¿Qué dicen los papás? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen las personas responsables, Juan? Juan, un caso fue en Medellín, el otro fue en el Retiro, el del municipio del Retiro, en el oriente del departamento de Antioquia, es el menor de 13 años, quien, según el informe oficial entregado por la gobernación de Antioquia, estaba manipulando una papeleta. Además, estaba en estado de enriaguez. Es el informe que entregan las autoridades también allí en esa localidad. Se lesionó una mano, tuvo que ser remitido a un hospital aquí en la capital antioqueña. Y en Medellín se registró otro caso de un menor de 17 años, observador. Dicen que no estaba quemando pólvora, pero sí estaba cerca de otras personas que lo hacían y resultó con lesiones de consideración. Van 17 menores lesionados con pólvora en Antioquia en esta temporada de fin de año. Independientemente, si es mucha o poca la pólvora, uno solo que queme pólvora ya tiene un riesgo de lesionarse o quemarse. Es claro que se ha percibido una disminución del uso de la pólvora en la ciudad de Medellín, pero sin embargo el número de lesionados está aumentando y es por eso que decimos que no hay pólvora inofensiva, que cualquier uso de pólvora sea un riesgo potencial para la vida. Sí, 17 menores entonces, 22 adultos, 39 casos en territorio antioqueño, lo que supone un aumento superior al 44% en comparación con el mismo periodo del año anterior, en lo que se llama como periodo de vigilancia intensificada. Preocupación porque falta la Navidad, falta el Año Nuevo, falta Reyes, festividades que normalmente vienen acompañadas por accidentes con pólvora. Me despido desde Medellín.